La bitácora del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuela Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 122 de la bitácora del role Esta semana, como os decíamos en la anterior bitácora, nos hemos venido hasta Alicante Para asistir en directo a la vigésimo séptima edición del Tabarca Vela De la histórica Tabarca que este año además tiene muchísimos cambios Entre otros, el de su directora, Nuria Sánchez, la regatista y gestora de proyectos Que desde esta edición ha asumido a la dirección de una regata Con tanta historia como esta Que ha introducido muchos cambios Y que vamos a ver este fin de semana Como responde la gente a ellos Pero la verdad es que tienen una pinta tremenda Y por eso la hemos invitado a ser la protagonista De esta edición número 122 Para que nos cuente sus planes Entre ellos además, uno que a mí personalmente me hace ilusión Porque vamos a hacer, bueno, estamos haciendo de hecho ya Cuando escuchéis esto, ya habremos emitido toda la jornada del viernes Las regatas en directo Que es algo que estamos acostumbrados a ver en la Volvo En la Copa América y en las grandísimas regatas Pero jolín, en nuestras regatas nacionales La verdad es que se ha hecho muy poquito Por no decir nada Y además voy a estar, estoy contando yo Las cinco horitas diarias de acción Que tenemos tanto en el agua como en la salida Y la llegada de los barcos Con la inestimable ayuda del gran Chalosimo Por lo tanto, si no lo habéis visto Os animo a que lo veáis Y si estáis escuchando esto Y aún no son las 12 Conectad luego un poquito más tarde Para ver qué tal nos va Y por supuesto, eso sí Mandad vuestras opiniones a ver qué os ha parecido Pues bien, este Tabarca Que tiene una flota de unos 70 barcos En el que destaca, bueno Principalmente por nombre El HIDRA, ¿no? El HM Hospitales del Valís Armado por Oscar Chávez Que tiene en su tripulación Auténticos cracks Como los campeones olímpicos Fernando León Kiko Sánchez Luna Y Pepón de Ballester También tiene a Guillermo Altadí Y al gran Pepe Ponce a la caña También tenemos barcos Bueno, conocidísimos Como el Pez de Abril El Son 42 Tenemos al Tanit Medi Level Tenemos al Maverta Tenemos al Eneutec Que viene de ganar todas las mangas En el Trofeo de la Reina Por lo tanto, bueno Y también tenemos una flota de dragón De los que cuatro De los barcos que la componen Los ha comprado Vicente García El armador del Plisplay Otro clásico de nuestra vela Por lo tanto, bueno Muchísima actividad en el agua Por lo tanto, os animo a que la sigáis En otro orden de cosas Tenemos en pleno desarrollo El Test Event de Marsella Es decir La prueba que se realiza Justo un año antes de los Juegos Y en el que participa también Una tripulación por país Y los españoles que Bueno, tenemos algunos rindiendo de maravilla Otros un poco menos Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repasito Porque los mejor colocados Como habitualmente en este ciclo olímpico Son Jordi Chamar y Nora Bruckman Que hoy, este sábado Se van a jugar en la Medal Race La posibilidad de ganar la medalla de oro En el 4-70 mixto Gisela Pulido Que ayer iba a navegar la semifinal B En Fórmula Kite Después de haber logrado el quinto puesto Tras las cuatro mangas realizadas En el IQ Foy Nacho Baltasar Que iba quinto también Por lo tanto, vamos a ver Como es el desenlace Pilar La Madrid También bastante bien Estaba sexta en la general Y en 49er FX Tamara Echegoyen Y Paula Barceló Que siguen en el top 10 de la clase Vamos a ver que tal se le dan Las últimas jornadas Y luego en Vela Oceánica Tenemos a Pablo Santurde Protagonizando Una nueva actuación sensacional Porque ha ganado Junto a Alberto Bona La regata Les Sables Orts Les Sables Por lo tanto, Santurde El cántabro Que sigue rindiendo a máximo nivel Y Luis Fawas Que nos trae También en su sección del windsurf La conclusión de esa espectacular Prueba de pozo izquierdo Y además también Nos trae las reflexiones De la gran protagonista española De la regata Que no fue otra Que Blanca Alabao Que se proclamó Campeona del mundo Y va líder En el rally mundial Del Slaz Bueno y también Os invito Como siempre Que os unáis A nuestra newsletter La que mandamos Todos los sábados Con los nuevos contenidos Del Rale Solo os tenéis que meter En nuestra página web En elrole.com Darle al formulario de contacto Y ahí nos mandáis El email También os recuerdo Que tenéis Otras vías De hacernos llegar Todas vuestras inquietudes Dudas, sugerencias Como son el mail NachoGomez ArrobaElRole.com Y el whatsapp A través del 613-070727 Además ya estáis Bastantes de vosotros Mandando los mensajes Por ahí Y los repondo a todos En cuanto puedo O sea que Muchísimas gracias 613-070727 Y con todos estos contenidos Arrancamos ya La edición Número 122 De La Bitácora del Rale La Bitácora del Rale Bueno pues como os contaba En la introducción Esta semana Estamos muy contentos También porque Nos hemos venido Cerquita de casa Hemos dejado nuestra Habitual Marina de Valencia Hemos cogido rumbo sur Y estamos amarrados Ahora en el Real Club de Regatas De Alicante Porque estamos A puntito de arrancar Cuando escuchéis Esto ya habrá arrancado Pero en el momento De grabarlo Todavía no lo ha hecho Una nueva edición De La Tabarcabela La histórica regata Alicantina Que cumple ya 27 años Y que además En esta 27 edición Lo hace Con aire fresco Por muchos sitios Tanto porque Hay una flota Bastante interesante Creo que hay Casi 70 barcos inscritos Y porque Tiene nueva directora Y esa nueva directora Le ha intentado Dar un rumbo Diferente al menos Y preguntaréis ¿Y en qué consiste Ese rumbo Ese rumbo diferente? Pues vamos a preguntárselo A ella A ver qué nos cuenta Nuria Sánchez Muy buenas Hola ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias Tú sí que conocías La bitácora del role Que muchas últimamente Lo decíamos al principio 27 edición Tú debutas como directora Y has querido introducir Muchísimos cambios Que supongo Que viendo los toros Desde la barrera Desde muchísimo menos Dirías El año que tenga la oportunidad Yo haría esto Y bueno Estamos viendo el resultado Cuéntame un poco La receta Que has querido Implantar este año ¿Cuáles han sido Así los grandes? Bueno a ver Yo de entrada Tengo el punto de vista De la dirección Del evento En el aspecto De que me dedico a ello Al marketing A la comunicación Y desde el punto De regatista Y armadora Que sé Pues lo que me gustaría Cuando yo voy A otras regatas Entonces eso creo Que me ha ayudado Un poco a entender Y el poder Venirme arriba Y decir Yo creo que si voy por aquí La gente va a decir Ostras Esto mola O esto es diferente Y vamos a Vamos a alta barca Novedades Muchas Muchas Hemos implantado Nuevas categorías Tenemos a la clase Dragón La clase dragón Es un monotipo Que Jolín Es un gran referente La clase Es una clase Con muchísima calidad Y están aquí ¿Por qué? Porque en Alicante Se han comprado Cuatro dragones Y queremos impulsarlo Entonces esa es una De las novedades Seguimos con el tema De los monotipos También Pero este año Con J22 Unos barcos Que tiene el club Se está imponiendo Mucho también en España A través de La Liga de Verdrola Y todo esto De que la organización Te pone unos barcos Y tú navegas Regatas pequeñas Con barcos puestos Por la organización Que hace que también Sean muy divertidos Y facilitas a tripulaciones A venir Pues eso lo hemos hecho Con la categoría femenina Y después va a embarcaciones Ya de ORC Que es lo de siempre Pero tenemos embarcaciones nuevas Ostras Viene Lidra De Barcelona Para mí es un gran paso Eso te habrá gustado Cuando te confirmaron Muchísimo Estoy muy agradecida De que hayan apostado Por esta regata Que estén aquí Y luego otras embarcaciones También tipo Swan Que es un gran referente Sin duda De Andalucía Seguimos con el PED de Abril Que bueno Que el año pasado fue baja Y hoy vuelve a estar aquí Y entonces para mí Eso es importante Eso es el aspecto más Náutico deportivo ¿No? El aspecto social Pues también ¿Qué te voy a contar a ti? Hay más embarcadas también Que te he embarcado en este lío Que vamos a ver qué tal Que espero que sea fenomenal Pero bueno Es tirarme un poco A la aventura ¿No? Vamos a hacer Streaming de la regata Sí, sí, sí Ostras Streaming en la regata Ojalá yo Dentro de unas semanas Me digan Que hay streaming en la regata ¿Dónde voy a ir? ¿No? Porque para los patrocinadores Es la leche Para la gente Que quiere seguir la regata Amigos La ciudad Ostras Es una forma de explicar Este deporte ¿No? Que es un poco Lo que se necesita Al que se pueda explicar Y que se pueda vivir Este deporte Cada vez más de cerca ¿No? Entonces ahí También nos hemos venido arriba Y tenemos streaming Con pantallas que miran Al paseo Contigo De comentarista Con muchas mochilas En el mar Que se van a ir Hasta Tabarca Y ahí Pues yo creo Que es un paso Súper importante Y bueno Muchas cosas más Sí, de hecho Ahora cuando Joder Cuando estéis escuchando Este programa Probablemente Estemos a puntito De arrancar Lo que es La regata del día Que es la larga De Tabarca O sea Que eso va a ser Una pasada ¿Verdad que? Primero Meteros a verlo Por favor Si me escucháis Al menos Meteros A dar vuestra opinión Si tenéis que rajar Rajáis Si tenéis que Alabar Pues también Jolín Ya sabéis Que a todos nos encanta Pero esto Solo saldrá hacia adelante Si lo construimos Entre todos Al final Yo la primera vez Que me lo dijiste Me acuerdo que fue hace unos meses Dije Bueno pues ya está Pero como lo he escuchado Tantas veces Digo esto luego No saldrá Pero esto que al final Si que ha salido Digo Ah pues Al final si que lo ha hecho Entonces Me encantaría Que saliera muy bien Y va a salir muy bien De hecho Yo confío en que va a salir muy bien Al final la producción No va a ser de Copa América Todavía no llegamos ahí A tener catamaranes con estabilizadores Pero si que tenemos Tres cámaras en el agua Dos cámaras fijas Además tenemos a Chalo Simo Que es un crack Ahí en el agua Que va a hacer entrevistas Y que va a seguir las regatas Desde Como si estuviéramos mojándonos nosotros Entonces yo creo Que va a valer la pena Por lo tanto Si lo escucháis Miradlo Y compartidlo con los amigos Hombre Que seguro que Que irá muy bien Pero bueno Oye Y al final Has mantenido la larga Y te leía hoy Que la has adaptado un poco El horario Para que brille ¿Por qué? O sea Como Sí Bueno Pues es como la fecha Que también la he modificado Pero porque he escuchado A los armadores Me han dado feedbacks Y me han dicho Oye mira Creemos que si nos das un margen Entre la regata de la reina Antes está la nuestra Y después está la copa del rey Y le acercas un poco más Pues queda una fecha perfecta Para que los barcos A nivel logístico También se lo puedan organizar Y el tema de los horarios Es exactamente lo mismo Al final estamos Con los vientos térmicos Entonces tenemos que también Basar un poco Los horarios A esos vientos Que son los que nos hacen Que la regata brille Y que luego también La agenda social Que no deja ser Una regata social Pues también tenga Su punto de atractivo Y que los regatistas Tengan el disfrute En la ciudad de Alicante Oye Y a ver Lo hablaba el otro día Con Marisa Arlandis Al final el aterrizaje De la mujer En este mundillo De la vela De altísimo nivel A nivel de regatistas Lo tenemos de toda la vida En algunas competiciones Además Cada vez más Como regatas oceánicas Que antes no había Pues poco a poco Puedes ver Pero ahí va el directivo Era muy raro O sea Es verdad que no estaba La figura del presidente O del director de regata Es un señor Con americana Y botones de oro ¿Qué tal te ha recibido El mundillo? Y cómo te has encontrado En este primer Gran reto tuyo De verdad De responsabilidad Que el domingo Veremos también Que dice la siguiente Cuando acabe y tal Pero cómo Bueno Yo creo que también Me están viendo Desde el punto de vista No tanto de directivo Sí Soy directora De este evento Pero también Como punto de vista De regatista Del mundillo De que lo conozco Y que también Jolín Me muevo mucho En otros clubs Me relaciono con muchos Regatistas Armadores Y luego también Me relaciono mucho Con gente como Marisa Y al final Hablamos Conversamos Y sacamos Feedbacks Y de cosas Que creemos Que pueden mejorar Que pueden cambiar Y queremos ir adaptando Un poco Todo este mundo náutico También a las nuevas Generaciones A todo Como se está Ahora cociendo Al final El mundo náutico También necesita Ir evolucionando Y O damos el paso O damos el paso Podemos fallar Claro que sí Pero bueno En este mundo Hay que arriesgarse Y yo creo que Tanto Marisa Como yo Somos de arriesgar Entonces pues bueno Si sale bien fenomenal Y si no pues como tú dices Que nos empiecen a criticar Después Pero al menos Lo hemos intentado Oye y además Vas a navegar Evidentemente O sea Vas a estar en tu Bueno En tu J80 En este caso En el J22 Con tus chicas Que en poco el J22 Va a ser el equipo No sé cómo se llama La categoría Pero la tenéis patrocinada Por Alicante Por Alicante City and Beach Turismo de Alicante Sí, sí Y ahí estaré Claro Como no Soy regatista Y me decían Ostras Pero vas a hacerla Pero me decía El otro día Rafa Chiri Y veía Madre mía Pero estás segura Y yo decía Bueno pues no sé Si estoy segura Cada vez tengo más dudas Y más a unas horas antes Pero creo que es lo ideal El mantenerme también a bordo Y oye Y que es mi pasión Y que al final también Es un barco más Y ahí tengo que estar Con mi equipo Sí, qué nivel Que al final habéis conseguido Ahí con la liga femenina Con este tipo de regatas Con bueno La copa del rey Que vendrá dentro de nada Muchas veces Este, ¿no? A ti también te motivará Mucho estar ahí Sí, al final Yo necesito echar horas ¿No? Tenemos un circuito Tenemos unas regatas Tengo unos patrocinadores También como equipos Y al final Pues también Los otros equipos femeninos También quieren que estemos Nosotras, ¿no? Somos también Lo que está haciendo Que estén el resto de equipos También aquí, ¿no? Vienen de Bayona Vienen de Guecho Vienen de Madrid Y es porque nosotras También las estamos ¿No? Estirando un poco A que vengan Bueno, Nuria Y la semana pasada En la mitad con el reloj Tuvimos también de protagonista A una tripulante tuya Que vas a volver a tener En la copa En el que opinan Como es Martina La hija de Puro Cuéntame un poco de ella Porque me tiene fascinado Martina Yo la llamo como la revelación O sea Es un amor De niña Pero es que tiene muchos dons Esa niña va a llegar lejos Y yo creo que La ilusión que tiene Y el énfasis Que transmite ¿No? Por este mundo Que un niño Lo tenga Es súper especial Y hay que aprovecharlo Entonces hay que ayudarla A que esa ilusión que tenga Sea todavía más grande ¿No? Entonces nosotras Pues sin duda El año pasado Apostamos por ella Es campeona De la liga Iberdrola De vela femenina Sí señora Y bueno Hizo con nosotras No solo la copa del rey Sino la liga La terminó con nosotras Y este año Sin duda Pues claro Contamos con ella Así que en la copa del rey Ahí estará Dando guerra La pequeña Martina Que ya de pequeña Tiene poquito Pero sí sí Qué bien Oye se ha consolidado O se está consolidando La ruta Valencia Alicante Copa del Rey ¿No? Es un poco El objetivo también De poner las fechas ahora Y tal ¿O cómo? Sí Todo el mundo Me pregunta lo mismo Oye ¿Cuándo Alicante En el circuito mediterráneo? Sí Yo también A veces me paro Y digo Pues no lo sé Si me interesa O no entrar En ese círculo Sí Porque al final Pues bueno Tengo también Mi forma de hacer las cosas Quiero también Ir poco a poco ¿No? O sea No quiero tampoco Tirarme a la piscina Al final Palma es palma O sea Sin duda Palma B La copa del rey Son palabras mayores O sea Yo soy fan De palma Valencia Con su majestad La reina Conde de Godó ¿Sabes? Son regatas Que además Todas las hago yo ¿No? Y sé de qué se trata Entonces el que quiera llegar Alicante Y de repente Ahora que estamos Con los pasos Más grandes Entrar De repente Pues oye A lo mejor Tenemos que esperar Un poco ¿No? Y demostrar Demostrar Que estamos A la altura De esas grandes regatas Y que podemos ir De la mano Que sin duda Llegaremos Pero yo creo Que hay que trabajar Hay que demostrar Y luego Hay que pedir Y una vez Pues Estemos en ese punto Pues a lo mejor Podemos anunciar Que estamos dentro De ese circuito Me haría ilusión Sí Claro que me haría ilusión Pero creo que es eso Que más vale Tener calidad Y luego ya La cantidad En todo Así que vamos Primero a ver qué tal Y oye Nunca se sabe Pues diga Si ya la disfrutaran En el agua Que ya cuando Los espectadores Los oyentes Escuchan esto Ya llevaran una jornada Habrino disfrutado A verlo por la tele En streaming Que se van a tener Si están en el cantena La cantena y televisión Y si no En la web del Real Club de Regatas O en el Facebook O en el Youtube Seguro que lo han Lo daréis en Instagram En todos lados Y nada Solo nos queda eso Seguir disfrutando Aquí de este campo De regatas maravilloso Sí Espero que lo disfrutes mucho Que veamos a ver qué tal Y que nada Por mucho Estabarcas más Pues diga Muchísimas gracias Nuria Gracias a ti Nacho Seguimos La bitácora del role Aloha Nacho Y amigos de El Role Aquí estamos Tenemos una semanita más Una semanita más Una semanita más De calor Os grabamos el último podcast El viernes pasado Esperamos hasta último momento Para ver Que estaba todo el pescado Vendido en pozo Pero no Nos encontramos Que aún dio tiempo A lanzar Una doble eliminatoria De olas Os recordamos Esto no No es como el tenis Sí que hay Una eliminatoria simple Que equivaldría A un torneo de tenis En el que vamos pasando Eliminatoria Se enfrentan Uno contra uno Y pasas a la siguiente ronda Exactamente igual que en el tenis Pero aquí Por si acaso Has tenido un mal hit O has tenido mala suerte O las condiciones No te han ido bien Si dan las condiciones Del evento Y hay tiempo Para poder hacerlo Se realiza una doble eliminatoria Que siguen enfrentándose De nuevo Los rivales A medida que han ido Siendo eliminados Teniendo la posibilidad De llegar a la final Para que os hagáis una idea Philip Koster Quedó noveno Se lo eliminaron En octavos de final Y subió hasta el quinto lugar Ganó Cuatro hits consecutivos Eso es muy complicado Porque sigues acumulando El cansancio Aquí no es que juegues Un partido un día Y esperes al día siguiente Son hits de 10 De 15 De 20 minutos Depende del evento Y siempre Entre un hit Y otro hit Te dejan descansar Lo mismo que duró Un hit 10, 15 o 20 minutos Entonces ¿Cómo ha quedado la película Al final aquí en Pozo? Hemos tenido que Josep Pons Ha subido a la séptima posición Que Alesio Ha subido a la séptima posición Víctor en cambio Ha bajado a la novena posición Philip se quedó quinto Ricardo Campello Que había acabado en podio La eliminatoria simple Se queda en cuarto Porque Marc Paré Sube al podio Y ahí tuvimos la final Y la superfinal Marino Consiguió eliminar a Marc Y se enfrentó en la final A Marcilio Y le ganó Dices Pues este tendría que ganar No Porque hay que ganar la final Dos veces Entonces Hubo una superfinal O sea Repetieron final otra vez Hemos tenido tres veces La misma final Eliminatoria simple Marcilio le gana a Marino Por 0,04 puntos O sea Ajustadísimo Final De la eliminatoria doble Le gana a Marino Claramente A Marcilio Y tenemos que esperar Otra vez Un poquito Y se vuelve a lanzar Esa eliminatoria doble Con lo que conseguimos Ahí tener El gran espectáculo Garantizado ¿Qué pasó en esta final? Cuadraron mejor las olas A Marcilio Y se llevó el evento Victoria en la doble Campeón del mundo Y Vamos a ver Qué nos pasa En los próximos eventos Resta de categorías En sub 20 Tuvimos la victoria De Liam Dunkerbeck Brutal Muy bien Muy consistente Los John Guns Canarios Están ahí dándolo Muy muy duro Y en las categorías Sub 17 Masculina también Hemos tenido la victoria De Carlos Kiefer Quintana Local de Pozo Su hermana se llevó la de las chicas Y la verdad es que están ahí Que hay cantera y cantera En este evento Aparte de Masters Que hemos tenido competición De olas Master Hemos tenido también Competición Sub 15 Sub 17 Y sub 20 Con un nivel Muy muy alto Y la sorpresa Que os hemos dejado Conseguimos hablar Con Blanca Lavao Con Blanquita Lavao Que ya sabéis Que la queremos mucho Desde aquí Nos mandó Este audio Contándonos un poquito Cómo ha sido Correr bajo las Bombas Que tenemos en Pozo Porque ha sido Condiciones muy muy duras Así que Nacho Cuando quieras Metes el audio Hola ¿Qué tal Luis? Pues han sido Tres días De regatas Hemos hecho Cinco mangas cada día Condiciones súper extremas Ha habido un buen fight Entre aleta y foil Yo he ido con el foil Todo el rato Aunque las condiciones Estaban muy Muy heavy Entre 25 y 35 nudos Con olas Y bueno Ha sido muy divertido He ganado Muchísimas mangas Me pongo Número uno En el ranking mundial Después de La segunda posición En Garda En segunda posición Quedó Sara Kitta 20 veces campeona del mundo Y en tercera Marion Mortefon También Un par de veces Campeona del mundo Que va segunda En el ranking mundial Y estoy súper contenta Porque Hacía 14 años Que no se realizaba El campeonato Aquí en Pozo Izquierdo Y es la primera vez Que hacemos Las mujeres El campeonato aquí Así que cuando me confirmaron Que se hacía el evento Me puse un poco nerviosa Porque no sabía Cómo íbamos a navegar O teníamos mucha presión De que las chicas Por fin Habíamos tenido la oportunidad De navegar aquí En estas condiciones Tan extremas Y bueno Era un poco de presión Por parte De los hombres Pero hemos creado Un show increíble Y todo el mundo Nos ha felicitado De lo bien que hemos navegado Y el espectáculo Que hemos dado Y bueno También con el material Que he navegado Con la X1579 Y he usado solamente 4, 6 Y 5 metros Overdrive De tablas Starboard Y velas Severne Pues nada chicos Muchas gracias Por estar ahí Espero que naveguéis mucho Es veranito Esperemos que pilléis térmicos Que pilléis condiciones En Pozo Que pilléis condiciones En Tenerife Que pilléis condiciones En Tarifa En Galicia En cualquier sitio Que naveguéis Y nos vemos por los mares Chao chao Y con Luis Faguas Como siempre Nos marchamos Regresaremos la semana Que viene En una nueva edición De la bitácora Del role Hasta entonces Sed muy felices Y navegad Todo lo que podáis Adiós Y navegad Gracias por ver el video.